¿Quiénes serán los vencedores en las pruebas semifinales que están próximas a iniciar? ¿Quiénes serán los vencedores en las pruebas semifinales que están próximas a iniciar? ¿Quiénes serán los vencedores en las pruebas semifinales que están próximas a iniciar? Próxima semana, los otros cuatro hombres que no pasaron se volverán a enfrentar para obtener al segundo y tercer semifinalistas. ¿Quiénes serán los vencedores en las pruebas semifinalistas? En la semana subsecuente es hasta el momento que se conozca a los cuatro grandes finalistas, dos hombres y dos mujeres. En la gran final se coronarán por primera vez un hombre y una mujer. Sociedad Virales Virales ¡Suscríbete al canal!